Durante el último año han cerrado cerca de 100 centros bancarios en Benito Juárez por diversos motivos, revela Daniel Martín Tapia Alonso, director regional de Consultaria Internacional Banco. Agrega que la fluctuación del dólar en lo que va del año, primero motiva el despido de personal y luego el cierre de empresas y recuerda que llegan a ser 180 los negocios de ese tipo y que el 50% quebró. Señala que dos casas de cambio de divisas son obligadas a cerrar, una fue Casa Puebla, cuya matriz está en la Ciudad de México y que estuvo involucrada en actividades de lavado de dinero. La otra, Majapara, cierra porque desde Estados Unidos cancelaron sus cuentas. En ese sentido, el consultor financiero Tapia Alonso comenta que la recesión estadounidense, el precio de la turbosina y la crisis alimentaria provoca la disminución del movimiento del billete verde. Indica que mensualmente se cambian 200 millones de dólares en las ciudades de Cancún, Cozumel, Chetumal y Playa del Carmen y que en lo que va del año ha caído hasta 40% la compra y venta de dólares. Así, solamente en Cancún se han dejado de movilizar 60 millones de dólares cada mes en los primeros siete meses del año o lo que es lo mismo, un 30%. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para la televisión, Carlos Águila Arreola.